Hola gente como estan? Si ganan X Y hoy les voy a mostrar la misión secreta de la semana 8 Se encuentra aca en Templo de Tomate Hay un dibujito arriba de un De un tomate aca, creo que esta por aca Tiene que estar ahi Aca abajo No se porque no hay una estrella pero Es raro Bueno ahi aparecio, la misión Espero que les haya servido No se olviden de comentar y suscribirse Chao